Los acontecimientos políticos del país han tomado un ritmo que ya atraían, simplemente en cierta forma se han intensificado por parte de la actual administración. El hecho más relevante es la presencia del presidente Petro en la Guajira y la declaratoria de emergencia económica para esa zona. El punto es hasta qué punto se va a tomar el mecanismo institucional de la emergencia económica que da poderes exorbitantes al Ejecutivo, pese al control de constitucionalidad que tiene sus decretos, para hacerlo o no extensivo a todo el país. Que sería una forma inteligente de evitar el bloqueo que existe en este momento en el Congreso, para la aprobación de las reformas. El punto es que la Corte Constitucional, si es severa en las condiciones de decretar exequible la declaratoria de emergencia económica, puede que no las apruebe. Pero sí es un mecanismo con mucha potencialidad, porque le da facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar de manera permanente mientras dura la calamidad. Y eso, vista la confrontación que existe entre los partidos de oposición al gobierno, y el gobierno podría indicar una salida de emergencia que no es la más clara tampoco, no es la más clara, porque depende de un control de constitucionalidad. Yo creo que ha seguido la polarización verbal, tanto del gobierno como de la oposición. Todo parece indicar, pues, que la paz total no se va a dar tan fácil. Ya empieza el cese al juego con el ELN, pero es un cese con las Fuerzas Armadas, no es un cese con los otros grupos. El país está asumido en una violencia muy intensa. Las escenas que trajo la televisión de un grupo de delincuentes armados en Buenaventura, con sus metralletas, y la ausencia del Estado es muy preocupante. La ausencia del Estado siempre ha estado presente en este país durante muchas décadas. Esto es un Estado colapsado, yo lo he dicho. Y me parece, pues, que creer que eso a punta de labia y de estar hablando se va a arreglar, no es así, no es así. La presencia del Estado también es necesaria, que no es desde ahora que se ha retirado, sino que siempre ha sido muy deficiente el control del orden público en Colombia. Es un tema preocupante que está creciendo y que el Estado colombiano tiene que asumir su responsabilidad en esos temas. Eso es lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias.